Javier Hernández sufrió una fractura en la mano porque se cayó de unas escaleras en su casa el pasado lunes. Y bueno, esto trajo como consecuencia que Chicharito fuera operado hoy. El cuerpo médico del equipo dijo que se perderá mínimo dos semanas, por lo cual no verá actividad en la primera semana de la Bundesliga ante el Borussia Mönchengladbach. Se perderá las eliminatorias el viernes 2 de septiembre contra El Salvador y el 10 de septiembre ante Honduras en el Azteca. Finalmente tampoco estará en la jornada 2 de la Bundesliga cuando el Leverkusen reciba a Lamburgo.